No deshonestamente, no con desorden, no hermanos, con nada que pueda disturbar mi comunicación con la tuya. Pero el apóstol Pablo en otras ocasiones nos dice, pero, si en estas condiciones te encontraras, abogado tenemos, abogado tenemos. Pero que esto, hermanos, no sea una carrera, no sea, hermanos, un hábito. El usted y yo, hermanos, o el humano arrepentirse de cualquiera de estas cosas, hermanos, aleluya, es como le dijo el Señor, yo tampoco te condeno. Pero no hagas una carrera de esto. Yo te perdono, pero no peques más. Vete, pero no peques más. Y esto, hermanos, aleluya, básicamente es lo que el Señor requiere de nosotros. Vamos ahora, hermanos, aleluya, a Colosenses, capítulo 3. Y con esto termino esta parte, hermanos. Tengo más escrituras, pero ya no quiero tardarme más de lo necesario. Colosenses 3, 5. Dice del 5 al 7. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Haced morir, pues, en vosotros lo terrenal. fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y cuando estamos hablando de idolatría, hermanos, hermanos, acuérdense que la idolatría es que quebrar el primer matamiento de Dios y que dijo Dios, solamente conmigo vivirás. Y cuando tú ya te quieres acostar, dormir con otro Dios, ya es idolatría. Y esto es lo que castiga Dios. ¿Ok? Dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad, dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestras de vuestra boca, de nuestra boca. Pero eso ya es otro estudio, porque de ahí en adelante salen otras, de ahí salen también otras cosas. Ahora vamos a segunda de Timoteo y con eso termino. Segunda de Timoteo 2.22 El apóstol Pablo le dice a su mejor amigo, después de Jesús, huye también de las pasiones juveniles. Huye también de las pasiones juveniles. ¿Qué son pasiones juveniles? Lo mismo que estamos hablando ahorita. Porque ¿qué es pasión? Tal vez usted en muchas ocasiones usó la palabra, oh, te amo con pasión. Te deseo con pasión. Y ya cuando llegan a ese extremo, entonces ya es pasivia. Entonces, el apóstol Pablo está tratando de decirle a Timoteo, mira, ten cuidado de estas pasiones. Que solamente se consideran o pudieran ver sido válidas en un tiempo, depende de la circunstancia y la situación, cuando eras joven. Y ahora que ya eres maduro en el Señor, ya esto no es recomendable para ti. Puedes caer, puedes resbalarte. Ten cuidado. Huye. Guarda tu corazón con diligencia, protege tu corazón con diligencia, porque del tal salen los negocios de la vida. Ten cuidado. Sigue diciendo, y con eso termino, dice, y sigue la justicia. Fíjense. Deja las pasiones juveniles. Sigue la justicia. Sigue la fe. Sigue el amor. Sigue la paz. Dice, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Gloria sea a nuestro Dios. Hermanos, aleluya. Y con esto, le damos básicamente un terminado, hermanos, al tema acerca de la lascivia. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario, algo que no entendieron en esta noche? Háganlo hoy o calle para siempre. ¿A mí, hermanos? No, pero es mi parte. Claro. ¿Vale? Hermana Patricia. ¿Todo bien? Hermana Patita. Amén. Amén. Sal, gusto verlo, tenerlo otra vez aquí con vosotros. Ya tenía unos años que no lo miraba. Ya tenía unos años que no lo miraba. Ya dije, pues, ¿qué pasaría con el hermano Sal? Me dijo que iba a ir a arreglar un asunto migratorio. Espero que no se lo hayan llevado. Y luego me salieron que Trump, 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 Trump. Porque todos le echan la culpa a Trump. Todo el mundo le echa la culpa a Trump. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Tren una coca? ¿Pero todos quieren tomar coca? Pues, hermano, vamos a la hermana Ivette. Yo no sé si tiene algo que preparó. Yo no sé si traigo la bebida. Pues anden, hermano. Ya acabo mi heriado. Tenemos que poner la mesa. Ya la mesa ya está allí. En el nombre del Señor. Dios les bendiga. Dios les pague. Hermanos, aleluya. Pero solamente vamos a orar en el nombre del Señor. Vamos a despedirnos. Y darle gracias a Dios por este mensaje. Por esta enseñanza. Pero vamos a leer una vez más este capítulo. Hermanos, para así darnos cuenta qué es lo que nos toca para la próxima semana. La próxima semana, hermanos, quiero decirles que yo salgo para México. Y si a ustedes les parece conveniente, porque el jueves no podría yo estar aquí con ustedes. ¿Sería conveniente que lo cambiaremos al miércoles antes de irme? ¿O cancelamos completamente el estudio de esta semana? Ustedes díganme. Yo lo dejo a su criterio. Por mí, por mí, me sale, me da gusto estar con ustedes. Si lo quieren que lo hagamos el miércoles, lo hacemos el miércoles a la misma hora. Pero si no, entonces nos veremos hasta que el Señor me traiga otra vez a este lugar. Ustedes díganme. ¿Por qué no pasó nada psicolar? No me han llamado nada, no me han dicho nada. Nada más me felicitaron para mi cumpleaños, hermanos. Todo lo que me dijeron y me dijeron que... Pero esperan verme pronto. No sé cuál sea lo pronto. ¿Me entiendes? Ahorita no. Vamos a dejarlo así los jueves. Pero lo que estoy tratando de decir es que si ustedes les parece...